hola exiliados y bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión os traigo una herramienta muy útil que seguro que os vendrá bien a más de uno antes de empezar os recomiendo que esta herramienta que os voy a mostrar la tengáis en cuenta cuando tengáis ya unos ciertos conocimientos del juego ya que exige el objetivo de este vídeo ahora lo veréis lo vais a entender es sacar un poquito la creatividad de bills divertidas así que bueno lo típico es entrar en poe ninja vamos a entrar en poe ninja y lo normal cuando venís aquí es pues ver los ratios de los objetos ver lo que vale por ejemplo un mirror of calandra a ver cómo ha variado el precio a lo largo de los días podéis ver el ratio de precios de cualquier objeto podéis ser por ejemplo el mapa de elder de tier 16 cuál es el más caro que ahora mismo están utilizando grotto bastante ya puede ser por el tipo de mapa porque es un mapa cerrado y muy bueno o por el tipo de cartas etcétera también podéis ver los objetos ver un poquito la variación de precios de los objetos como no sube y baja a lo largo de del mes o de una liga determinada etcétera pero el objetivo de este vídeo no es ese el objetivo es una función que introducieron hará un mes aproximadamente y es esto aquí veis una pestañita que dice go to bills si le dais aquí os traerá una función muy buena de poe punto ninja una función que a mí me ha encantado y os las voy a explicar para que la podáis utilizar en vuestro favor arriba de todo tenéis todas las ascendencias del juego y un pequeño porcentaje este pequeño porcentaje os está diciendo de la gente que está entre el nivel 81 y nivel 100 y tengan el perfil abierto el 19% está jugando un juggernaut el 15% de die el 8% de ascendant el último es el berserker con un menos uno por ciento es la clase menos jugada de bestiaria si pulsáis aquí arriba por ejemplo hardcore bestiaria os mostrarán las bills que hay en hardcore bestiaria en este caso sigue siendo el juggernaut el primero pero el segundo no es la detalle es la necromancer y el berserker continúa siendo el último si venimos a bestiaria solo self-found vemos que el hierofante es la segundo ha cambiado y el berserker no es el último es el guardián en el último caso hardcore bestiaria solo self-found prácticamente es lo mismo lo que pasa es que el hierofante es el tercero y no el segundo y el berserker y el guardián toma la misma posición al final vale vamos a explicarlo a ver ya sabéis el significado todo lo que vais a ver en este vídeo es en la pestaña de bestiaria softcore vale y lo he dicho arriba tenéis las ascendencias a la izquierda tenéis como un buscador que ahora luego os explicaré para qué sirve podéis filtrar los personajes las bills según nivel podéis ver sólo gente de nivel 100 a nivel 100 y os mostrará los que han llegado al nivel 100 o podéis decir gente de nivel 90 hasta nivel 100 os dirá también el número de personajes que hay en este caso hay 13.000 si bajamos hasta el nivel 81 13.059 no varía mucho la verdad solo recoge dos más y la gente que ha llegado al nivel 100 y tiene el perfil abierto son de 111 personas en bestiaria digo esto de perfil abierto porque yo creo esto es mi visión no estoy seguro al 100% por lo tanto voy a decir que lo que voy a decir ahora mismo no estoy completamente seguro las bills que veis aquí son bills de perfiles abiertos públicos pero esto no lo sé al 100% entonces cuidadito con esta información vale luego miraremos bills y lo que os iba diciendo a la izquierda tenéis lista de objetos lista de habilidades sobre todo más de 5 links porque si no eso sacaría todos los links de 4L, 3L y eso sería una locura las keystones que son las pasivas grandes las que cambian completamente los personajes armas tipo de armas maza y con escudo arco dos armas dos garras hacha y garra aquí podéis elegir lo que queráis vale y la función de esta herramienta es bastante curiosa por ejemplo imaginaos que para que veáis una prueba quiero ver la gente como se está haciendo un kinetic blast kinetic blast que es una habilidad que se utiliza en los wonders entonces puedo venir aquí y poner kinetic blast kinetic blast lo está jugando el 4% de la gente no hemos filtrado por clase entonces aquí arriba veis el porcentaje de gente que está jugando con kinetic blast más de la mitad están jugándolo con detalle hay algún chiftein algún saboteur seguramente con minas etc y aquí abajo tenéis cada uno de los personajes como lo está haciendo y alguna información muy resumida vamos a decir que quiero ver cuánta gente está jugando el kinetic blast con trickster que es una una combinación tanto peculiar y aquí vemos que hay tres personas que la están jugando con estas características entonces vemos que hay dos que están jugando con chaos inoculation es decir solo juegan con energy shield no tienen vida y hay uno que lo está jugando con vida que es one day your ass buen nombre el primero está jugándolo solo con kinetic blast los otros dos con kinetic blast y barrage para limpiar de cerca vamos a mirar el primero que es nivel 99 entonces pulsamos sobre él y nos saldrá esta pestaña aquí tendréis la información bastante resumida de este personaje podéis copiar el past el past of building el past of building lo podéis copiar desde aquí y lo podéis importar en vuestro past of building y así jugar un poquito con la build que tiene este este tío y cambiar algunas cosillas o orientarla a otra clase que vosotros queráis el passive tree si le dais aquí os llevará a la página el passive tree de lo que es el foro oficial de past of exile y si le dais a account os llevará a su cuenta que es esto vemos que ya ha llegado al 100 por lo tanto la información que estamos viendo es de hace algunos días hizo una foto del personaje vemos que no tiene ningún objeto ahora mismo porque se los quitó entonces tenemos una foto de este personaje cuando era nivel 99 e iba equipado y bueno aquí lo típico cuando veis una build en los objetos una piscators con cooling strike que es la típica wand que se lleva es muy buena luego lleva un paria que seguramente lo llevaría con un agujero blanco para aumentar el quantity el queen of the forest para correr muchísimo un headhunter para limpiar mucho más rápido y objetos que le dan energy shield porque él va a caos inoculation lo veis aquí abajo aquí tenéis lo que sería el árbol de pasivas si importáis la build a path of building podréis jugar con esto pero aquí tenéis como una foto aérea de la zona no os dice lo que es cada punto porque siempre supone que lo sabes y si no lo sabes siempre puedes acudir a su perfil que en este caso aunque no tenga los objetos tiene los nodos puestos y podéis mirar lo que tiene lo que no tiene etcétera vale vamos a volver a por el ninja y bueno frascos que utiliza los sockets como los lleva en este caso tiene sockets orientados totalmente al daño y aquí abajo tendréis lo que sería como están linkeadas las habilidades vemos que en la queen of the forest en el body armor lleva el kinetic blast con un 6L vemos que lleva a frenzy en los guantes los guantes vemos que no tienen ningún mod especial no son ni de elden ni de shaper y lo lleva con knockback gmp y para generar crítico y aquí lo que está buscando es mantener el crítico sobre todo en jefe seguramente luego tenemos el golem lo tiene linkeado para que aguante un poquito más de vida y resistencias y así que no muela tantas veces vemos que en el offhand tiene la el immortal core con cast when damas taken y aquí vemos el decoytotem el valhaze valdiscipline etcétera todo en el casco en el anillo veis tenemos disciplina en el anillo sería nivel 22 porque 21 más 2 23 el herald of vice en el los botas botas etcétera aquí veis un resumen de la build vale y veis en la pasiva de las de la ascendencia en este caso trickster veis lo que se ha pillado que si venimos a su perfil vemos los nodos de forma directa y es información muy útil vale hemos visto este y veis más o menos cómo funciona este vamos a eliminar esto ya hemos visto que existen wonders trickster muy curioso vamos a ver que se suele hacer la gente con un chiftein que solo hay un 2% de jugadores le pulsamos y vemos aquí pues un gran listado hay 202 personas que están jugando con chiftein y aquí os filtra los objetos que están llevando vemos que casi la mitad van con wise oak para penetrar vemos que un 27% está jugando con ancestral warship hay un gran porcentaje que lleva ciclón hay un gran porcentaje que lleva con la namahu los nodos casi todos se pillan la namahu flemish advance otro gran porcentaje se pilla el ginecora etcétera y un 23% está jugando con hachas de dos manos un 22% mazas y escudo y un 11% un armet un armet seguramente vaya con los face breakers y aquí bueno podéis ver el icono de la gema por ejemplo el primero que es nivel 100 va con namahu venimos aquí y estamos en super fill y aquí vemos pues todo lo que lleva como lleva orientado el árbol lo mismo que antes exactamente lo mismo que antes si venimos a su cuenta vamos a ver si lo tiene aún equipado vemos que sí aquí en este caso podríais ver los objetos que lleva ahora mismo este personaje que es nivel 100 y aquí pues podéis un rápido vistazo los nodos que se ha pillado y demás en este caso sí que lo tiene si no pues siempre podéis importar el código y llevarlo a path of building para jugar un poquito algún otro ejemplo pues por ejemplo quiero saber la gente que está jugando pathfinder no pathfinder no champion mucha gente lo utiliza a melee estamos viendo que un 40% y un 27% lo están jugando con rift y blade flurry pero yo quiero ver cuánta gente está jugando el champion con arco entonces bajamos abajo y en el tipo de arma seleccionamos bow y solo hay un 6% pero a mí me interesa saber cuánta gente juega con arco vemos que hay 44 personas vamos a filtrar un poquito más vamos a decir que tiene el el lionel fall que es un arco de físico muy top y diferente al windreaper no va orientado a mf vemos que baja 29 este 29 personas están jugándolo sobre todo con barrage tornado shoot eye shot lightning arrow bal burning arrow is ramnel shot vemos que todos llevan conqueror todos llevan un stop of all hero todos llevan aquí hay un porcentaje que prácticamente de estos casi 30 prácticamente todos llevan estas estas pasivas esto puede cambiar un poco sí pero estas estas cuatro hacen referencia a la ascendencia del champion point blank hace referencia a la pasiva del árbol de pasivas entonces vemos que todos llevan estas cuatro que vamos vamos a mirar un ejemplo ejemplo vamos a entrar en este justamente este va con el windreaper y las pasivas el 100% de los personajes que estamos viendo van con estas cuatro pasivas todos 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 los que estamos filtrando van con estas pasivas vamos a quitar esto lo que no sé claro vale lionel fall lo he dicho mal es la joya no es el arco el arco sería lionel glera lo podemos filtrar vale lionel fall es la joya que te da te convierte los nodos de melee enodos de arco lionel's glare es el arco que me refería antes vemos que solo un 7% lo está jugando con este arco pero a mi me interesa saber esta gente está jugándolo solo tres personas con este arco y con vemos aquí otra vez que el porcentaje lo mismo que he dicho antes el 100% está jugando esas cuatro nodos y vemos que solo hay tres personas el nivel de 93 94 95 prácticamente están jugando todos con barrage dos están jugando con ice shot y uno está jugando con tornado shoot vamos a mirar el primero de todos y aquí vemos el perfil va full abyssal jewels este tiene que tener un montón de daño no me quiero imaginar la cantidad de daño que tiene y va con la armadura de abys guantes de abys todo el equipo está orientado a tener el máximo número de abyssal jewels posible eso también compensado con jewel sockets en el árbol y bueno básicamente es esto si queréis ver alguna build lo único que tenéis que hacer os acabo de enseñar la forma de buscar esto más que nada es para orientarnos un poco con el tema de quiero hacerme una build diferente pero claro aquí y aquí es lo que quiero referirme a lo que he dicho antes tenéis que tener un cierto nivel de comprensión del juego aquí no hay ninguna guía si tú vienes a esta build ves su perfil pero no sabes por qué lleva esas cosas entonces aquí cuando vienes a esta página web y te quieres inspirar un poco en las builds no pretendas que haya una guía escrita o un vídeo explicándote el por qué lleva este casco por qué lleva estos anillos por qué lleva este arco etc no hay guía básicamente la copias y la intentas entender tú mismo entonces esto es lo que os estaba diciendo antes que aquí vamos a quitar esto aquí tienes que venir con un cierto entendimiento del juego bastante alto para poder sacarle provecho y demás básicamente hacer esto es sobre todo para orientaros un poco y ser un poco más creativos en las builds ya sabéis que en Path of Exile podéis hacer builds super extrañas y que funcionen cada semana salen varias builds que la gente no lo estaba haciendo y hasta que no ve el vídeo no se atreve a hacerla entonces hay gente que la está haciendo y la podéis ver aquí sin ningún problema por ejemplo no sé vamos a mirar alguna habilidad rara por ejemplo Blade Vortex Spectral Throw que es una habilidad que me gusta muchísimo y veis aquí el porcentaje de gente que la está haciendo veis que hay hasta un Necromancer con Spectral Throw entonces yo no sé si este irá con minions o realmente está sacándole provecho a esto vamos a verlo por ejemplo seguramente el Spectral Throw lo esté utilizando para sacar las Curses entonces este caso creo que no me servirá en efecto el Spectral Throw lo utiliza para meter las Curses entonces este no me sirve pero veis podéis ver que hay un Necromancer que va con Spectral Throw aunque no nos sirve en este caso una Ocultista vemos que el primero va con Hoa entonces vamos a verlo bastante curioso vale y la build vemos que está utilizando Hoa como bien indica su nombre con Incandescent Hearth entonces como utiliza esta armadura seguramente está utilizando Chaos Iniculation para mitigar ese 25% de daño elemental y transformarlo en daño de caos pero como tiene Chaos Iniculation el caos no le afecta luego pues el típico los típicos objetos para aumentar el máximo de Energy Shield que él tiene ahora mismo unos 9300 que no está nada mal y aumentar todo lo posible la inteligencia ¿para qué? bueno y la destreza para potenciar la garra dependiendo de la inteligencia y de la destreza aumentáis el daño y el ataque speed tiene bastantes joyas para potenciar el daño y la supervivencia de la build y veis el árbol de pasivas como hemos visto antes y aquí puedes ver las gemas y demás todo esto llevando un ocultista vamos a su cuenta a ver si tiene el perfil abierto vale la tiene equipada y aquí podéis ver aquí podéis ver las gemas que lleva o sea la ascendencia los puntos Energy Shield para aumentarlo más Energy Shield y regeneración Energy Shield por cada enemigo matado recientemente hasta un total de 30% eres inmune a los stunts tus maldiciones pueden ser aplicadas en los enemigos sexproof y cuando los matas explotan y tienes una maldición más entonces esta build si volvemos a su perfil de poe ninja en este caso en este caso parece ser que no lleva ninguna maldición bueno tiene los guantes que está aplicando Elemental Winners on hit y los anillos tiene un anillo que está metiendo Poucher Mark on hit entonces cuando está golpeando está aplicando ya las dos cursos con el equipo no necesita gemas y básicamente es esto gente podéis ver cualquier combinación por muy rara que sea seguramente haya alguien que la está haciendo por ejemplo un saboteer aquí veis todo lo que se está utilizando de más a menos hay gente que lo está utilizando extra pero solo un 1% si no os gusta el saboteer podéis utilizar el Juggernaut y aquí lo típico es el Rictus Fire con Scorching Ray pero también está la típica de Blade Flurry que es la que me hice yo con el Juggernaut y todo esto es información muy útil que podéis sacar y aprovechar para orientaros un poco y crear vuestras propias builds en nuestro clan más de una vez estamos analizando las distintas builds que hay en esta página web y la verdad es que es curioso hay combinaciones muy raras que claro como no hay vídeos en Youtube no las muestran en Reddit pues nadie habla de ellas pero hay combinaciones que son muy tremendas hace poco publicaron una que funcionaba con volátil LED y prácticamente se fundía en el Shaper en un segundo en un segundo y estas combinaciones las vais a encontrar aquí si tienen el perfil público y si tenéis curiosidad por distintas mecánicas como la está desarrollando la gente hay combinaciones muy potentes y que no sabemos ni tú ni yo ni prácticamente nadie entonces probablemente en el caso de que tenga el perfil público las podéis encontrar aquí es vuestra decisión vamos a ver una última cosa y aquí veis que pone show passive tree heatmap aquí te pone más o menos pero a ver vale te pone aquí no te está filtrando nada te está indicando con un baremo de colores la gente las pasivas que se suele pillar vemos que con el color verde la gente está pillando siempre vida siempre jewel socket y demás si aquí filtramos un poquito por ejemplo Juggernaut vemos que prácticamente todos pasan por por la vida del astión la vida del duelista van aquí abajo a por más vida por más regeneración etcétera si quitamos el Juggernaut y pillamos por ejemplo el inquisitor vemos que prácticamente todos pasan por estos nodos suelen salir siempre por arriba veis que prácticamente no hay o sea está el color azul el color azul es que es muy poco utilizado la gente no suele pasar nunca por abajo y veis en la ruta que sigue o tiran hacia arriba por la zona de la witch o tiran hacia abajo por la zona del astión para pillar vida de esta zona y luego pasan pues a la zona del ranger del ranger por la parte de atrás o la zona de arriba del shadow si por ejemplo pillamos trickster vemos que pues muy parecido zona del shadow muy poca gente va a la zona del ranger sobre todo la gente suele tirar hacia arriba la zona de la witch la zona del templario y la rueda del astión todo esto mirando los colores empezando desde el azul que es muy poco utilizado y subiendo hasta la roja que es donde todo el mundo va sí o sí como aquí hay gente que tira hacia arriba en vez de por abajo esta zona no sale en rojo sale en verde si pillamos no sé toda la gente que va con essence drain pues vemos que cuanto más específico seas mayor será el grado de color porque claro cuando sigues una build la build cambia muy poco el árbol de pasivas para tenerlo optimizado al 100% el árbol es muy estricto entonces aquí vemos que prácticamente todos siguen esta línea roja luego estaría la línea naranja si ponemos aleopathy breath of the council cuando más específico seáis mayor será el grado de acierto del árbol más rojo se volverá todo vamos a hacer súper 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 estrictos y veis que el árbol prácticamente prácticamente ya no cambia está muy estricto pero muy estricto este sería el árbol típico de este tipo de build he puesto un poco los nodos al tuntuno entonces no lo toméis como un ejemplo es más que nada para que entendáis el tema de los colores y vamos a quitar todo esto y vamos a volver aquí así que nada gente espero que le estéis un vistacito a esto es una mecánica una página web muy buena empezó siendo una simple página de ratios económicos dentro del juego para ver los ratios de la currencia y demás pero introdujeron esto que son las builds que hay y podéis ver de forma muy rápida cómo están haciéndose la gente las builds una forma muy muy visual y que te puede orientar e inspirar para hacerte tu propia build y os digo os recomiendo que tengáis un mínimo de nivel para poder controlar esto sobre todo controlar un poco el path of building y el tema de las builds para que podáis entender a simple vista por qué está haciendo esto en vez de esto otro más que nada porque aquí no hay guías si luego buscáis en los foros y no está puesta la guía de una build curiosa que acabáis de ver tenéis que tirar de lo que estáis viendo de la build del perfil que estáis viendo tenéis que entender el por qué está haciendo estas cosas por qué lleva estas joyas por qué está pillando estos nodos de pasiva por qué está pillando estos objetos estas gemas etcétera entonces aquí necesitáis un mínimo de nivel pero vale mucho la pena yo estoy aprendiendo muchísimo mirando estas builds de aquí y la verdad es que vale mucho la pena así que no os infrasqueis en las típicas builds que se hace todo el mundo si queréis ser creativos y que funcione podéis echarle un vistacito aquí luego importarlo a el path of building y ver números cuántos millones se está haciendo en el shaper que funciona en esta build limpiar mapas limpiar overlap todo esto ya tenéis que ir deduciéndolo un poquito vosotros mismos y y a darle caña así que nada gente espero que os haya servido de ayuda esta pequeña guía para ser un poquito más creativos en las builds de path of building y como siempre nos vemos pronto exiliados